Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, como siempre espero que les guste y ustedes lo ponen con su preciosisísimo like Chicos este juego no requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal Un juego de simulación de conducción de tractores, eso pinta estar bueno, interesante Vamos a darle por acá a empezar, vamos a darle new game, vamos a decirle que si Empezamos por aquí colocando nuestro nombre Y bueno tenemos la posibilidad de poner dos personajes, masculino o femenino Así que nos vamos con el masculino, perfecto, seleccionamos de momento El auto que tenemos disponible, el tractor, perdón, que tenemos disponible Y vamos a ver que es lo que tenemos que hacer Bueno tenemos aquí dos puntos, mira Y estas son cosas que seguro se le pueden añadir como al tractor, no, míralo Vamos a ver, que nos dicen Por favor, conduzca el tractor ¿Qué es Plower? Ok, conduzca el tractor, a ver, yo no sé A ver, esto que es, es como de café Pero yo creo que tendríamos que A ver, veamos aquí, yo creo que tenemos que llegar acá Usada para los cultivos en preparación Ah, ok Una maquinaria Para el agua, ¿no? Ok Perfecto Si en el momento tenemos Ah, vale, tendremos que ir como a arar Como a arar esto, chicos Entonces, por aquí hay una, ¿vale? Es esta de aquí, que creo que es la única que está disponible Ok, cuidado Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver aquí Yo creo que tenemos que equiparnos esto Bueno, me gusta como el señor ahí mueve sus manitos y eso, ¿no? Bien Bueno, ve a cualquier campo, dice E inicia, bueno, seguro con Plowing le llaman a arar la tierra El campo 1 al campo 6 son campos nuevos Puedes escoger el destino abriendo el mapa y señalando Ok, perfecto A ver, vamos a ver en el mapa Del campo 1 al campo 6 Ok O sea, tenemos que ir a algún campo Uy, hay bastantes, ¿eh? Uf Bueno, ¿cómo hago yo para saber? Vamos al F4 Vale, lo hemos marcado Vamos a ir al F4 A ver si entiendo que tenemos que ir a arar la tierra allá Vale Vamos a ir al F4 Porque entiendo que eso es para empezar a arar la tierra O sea, cada cosa es para su destino en particular Entonces vamos a ir a este que dice F4 Que no está muy lejos, ¿no? Está aquí cerquita A ver, vamos a ver Tiene que haber algún campo por ahí Donde yo pueda empezar a trabajar con mi tractor A ver F4 es por aquí Ah, ya, mira Vamos a ver Si lo hemos hecho bien Se supone que ya nos empiezan a dejar trabajar Allá está marcado algo Perfecto Ese es el campo F4 Pero aquí Ah, ok Perfecto Perfecto A ver Se supone que ya estoy Ya estoy arando o qué ¿Por qué no me marca? Ah Ah, ok, ok Entiendo Entiendo, entiendo No la había activado Vamos a empezar a arar todo esto, chicos Vale, no está nada mal Tenemos que empezar a arar con todo este campo Y tenemos cierto tiempo Vamos otra vez Nos damos la vuelta Por favor Tenemos que ser muy meditos en todo esto Mira Vale Vale Yo voy a intentar Que todo esto quede bien hechecito Pero Creo que me van a exigir Todo esto, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Ok 60% 62 Uy, donde me exijan Que todo quede completamente listo Porque no es fácil, ¿eh? O sea Vamos Tenemos un minuto todavía, chicos Perfecto 84 Por acá, por acá, por acá Oh, la completamos Venga Hemos completado esto Ah, bueno, bueno, bueno Esto es otra cosa Listo Completé eso Y gané dinero Se supone que ya Hemos hecho la F4 Vamos a ir a la S4 O aquí ¿Qué más tengo que hacer? La F4 Vamos a la F5 Ok Hemos hecho la F4 Vamos a la F5 A ver Yo entiendo que Todas estas partes En donde están Así como de colorcito verde Es donde tenemos que ir, ¿no? La F5 Queda por acá Vamos a ir al siguiente campo 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 de acá Vamos a ver si a este de acá Necesito también que le hagamos Lo mismo que acabamos de hacer No, este ya está en Este ya está en A ver, este no creo que me dejen hacerlo, ¿eh? No Ok, ok Ok, sí, entiendo Entiendo Es la maquinaria incorrecta Claro, claro Yo tengo que llegar a campos Acá creo que hay otro Vamos a ver Tengo que llegar a campos Que estén Bueno, vamos a ver Que otro campo más Un momento S4 Removamos esto Y démosle S4 O S3 Vamos a S3 Listo Claro, porque tenemos que ir viendo Los campos Que apenas Pues vayan a empezar Y que necesiten El arado A ver, aquí está S3 ¿Cuál es el campo? Este de acá Yo creo que es este de acá Este es otro Creo que este necesita De nuestra ayuda, chicos O sea, hay muchísimas cosas Por hacer, ¿vale? Vamos a quedar aquí Porque todavía no tenemos dinero Dime que este sí puede hacerlo Ok, perfecto Vamos a hacer este trabajito Mira Hay que ir conociendo Los campos que necesitan De adecuada maquinaria La maquinaria En este caso Pues esta necesitaba esto, ¿no? Hay otros que ya tendremos Que ir con otra maquinaria Que luego yo creo Que tendremos disponible Allá donde estamos En el menú Para lograr hacer lo siguiente Aquí estamos trabajando Señores Como siempre Bien Eso es Da la vuelta Por favor, querido amigo Muy bien Muy bien O sea, lo bueno Lo bueno es que no tocaba Llenarlo completamente O sea, obviamente Hacemos aquí el puntaje Pero yo dije Bueno, van a quedar Algunas partecitas Que no ¿Cuánto fue que me pagaron A ratos, eh? ¿Cuánto fue que me pagaron? Porque Dependiendo de eso Creo que nos tocaría Comprar otra 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 maquinaria Sino que la verdad Falta que esté en español Para poder entender Exactamente Qué es lo que toca hacer Bien Ahora vamos por acá Eso es Vamos en 64% Yo creo que ya casi, eh Me parece que no está mal Está divertido Es un jueguito Que demanda tiempo Que nos va a Nos va a A hacer pasarla bien Vamos a ver Aquí ya casi terminamos Ok 83 80 Ah, ok Muy bien 99 Monedas Vale Eh ¿Qué es esto? Este es el precio Del 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 café Ah Mira Este es el maíz Perdón El algodón Vale, vale, vale O sea Esto es como una O sea Como que nos van diciendo Todos los precios De los productos Y esto ¿Qué otro? El S4 Vamos a este S4 S4 No está disponible S5 Vamos a ir al S5 A ver si también necesitan De nuestro trabajo Vámonos Vámonos para S5 O sea Aquí estamos intentando Hacer dinero De pronto Para después Comprarnos Otra máquina Porque si ustedes Se fijan Durante todo el mapa Hay diferentes tipos De cosas Mira, por ejemplo Aquí yo creo que Tendremos que traer Una que ya nos Permita cosechar O de pronto Que tengamos que regar Esto Hay gente Ahí dentro De los Dentro de los lugares Estos Lo bueno es que No todo O sea En el mapa Pareciera que Todo queda lejos Pero queda aquí Cerquita Mira este de acá Este también Necesita esto mismo Hágámosle a este de aquí Me gusta Me gusta Como la gente Va ahí Todo Ah Maquinaria incorrecta No Aquí está Listo Aquí ya está Arado Lo siento Aquí ya está Arado Aquí ya está Listo como Para venir a A cosechar Este Este de acá Este de acá Por el color Sabemos que este Si chicos No podemos fallar Este es Bien Perfecto Bueno Vamos a hacer Este trabajo Vamos a ver Si podemos Volver A nuestra A nuestro Hogar Y ver Cuanto vale La otra Maquinaria Porque ustedes Vieron por ahí Que había otra Maquinaria Entonces Si tenemos Disponibles Más maquinarias Pues se trae La posibilidad De hacer Otros trabajos Más Vale Digamos Este aquí Lo bueno es que Como les digo Pues no hay que Llegar como al 100% De las cosas Vamos Perfecto Vamos acá Con este Nuevamente Eso es Vamos a llenar Esto Y vamos a ver Cuanto hacemos El precio Del café Mantiene Cambiando Constantemente Yo creo que Esto es como Como una bolsa O sea Como la bolsa De valor Entonces tenemos Que seguro En algún momento Comprar Vender Y cositas así ¿No? Me ha gustado Que las animaciones De la gente Están bien Es decir Nosotros estamos Trabajando aquí Pero la gente Está en los En los lugares Estos Moviéndose Y todo Lo cual Le da Mucho más Mucha más Mucha más Realidad Al jueguito Vale Tenemos que llegar Hasta el 85% Y con esto Ya pasamos Todo Eso es Giramos Aquí Y Creo que con este Ya terminamos ¿Eh? Si 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 Vamos Vamos Ahí está Perfecto 99 Miren como queda El campo Chicos Esto ya nos permite A nosotros Ver que ahí Yo creo que Lo que seguiría Es las semillas Bueno Voy a volver A donde arrancamos Donde era Acá No es cierto En H Removemos marca Y nos vamos Hasta allá Creo que No es muy lejos No estamos muy lejos No 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 Es por aquí Mira Parece lejísimos En el mapa Pero no Es por acá Mira las ovejitas Y todo Que lindas Bueno Creo que es por aquí Por aquí fue donde salimos Si Quiero ir allá Porque con las monedas Que tenemos Quizá podamos Ver cuánto cuestan Las otras Las otras máquinas Bueno Ahí vamos Ahí vamos Porque ya ahora Sigamos llegando bien No está muy lejos Eh La velocidad Del Del tractorcito Está bien Ya trabajé Señores Ahora voy a ver Si con el dinero Que tengo Me alcanza Para intentar Comprar Mira Mira El El humito Que bota También No Creo que Si si Puedo moverlo Y todo Mira Para todas Las direcciones Bueno Cuidado Bueno vamos a ver Si era de donde salimos Si 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 es o no es Si es o no es Si 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 es ahí Bueno ok Es lo que vamos a hacer Chicos con el dinero Que ya ganamos Opa Cuidado Con el dinero Que ya ganamos Lo que vamos a hacer Es ver si podemos Comprar otra maquinaria A ver que costo tiene Bueno Aquí es nuestro hogar Y aquí Vamos a ver Aquí creo que aparecía Otro Otras maquinarias Volvamos aquí Eso es Mira Este que dice Shader Esto es como para empezar A regar No es cierto Si lo desbloqueamos Dice que cuesta Dos mil Cuanto tengo yo Doscientos noventa y siete A ver Doscientos noventa y siete La podremos Convertir a veintinueve mil Convirtámosla Tenemos veintinueve mil Cuatrocientos tres Ok Este lo puedo bloquear Por veinte mil Bien Lo compramos Lo hemos comprado Chicos Perfecto Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ya entendimos Entonces como es la cosa Ahora entonces Vamos a dejar Nuestro Nuestro Este Aquí Eso es A ver Si Y ahora Me voy a llevar Este Es como para empezar A regarlas Vale Vamos Esto se ha puesto Bueno Oh Bueno Listo A ver Si no entiendo Esto es como para empezar A regarlas Entonces Hay que ir conociendo Cada maquinaria que tenemos Chicos Vamos a irnos con esta Ahora Si no estoy mal Por acá estaban los plantillos Que habíamos visto Y vamos a Ver si alguno de nosotros Requiere de este servicio Que es como Regarlas Vale Así que Vamos a ir a regarlas Las plantas A ver Yo creo que Por aquí Habíamos visto Uno que ya había Como algodón O algo así En los campos Y que de pronto Pueda requerir De nuestros servicios Igual cuando nosotros Llegamos Nos van a decir Si, si o si no O sea Este es para las semillas No sé A ver Este de aquí Lo acabamos de arar Así que Pasemos a ver Si Si es la maquinaria Que necesitamos Así vamos sabiendo A ver Así vamos dándonos cuenta A ver Dime que si No Esta no es Bueno no importa No importa No importa O sea Aquí Aquí yo creo que Toca traer Lo de las semillas Pero Vamos a ver Por ejemplo Por acá En otro de estos campos Acá hay otro campo Vamos a ver Que sucede Este es otro Este es otro tipo De campo Aquí vamos a intuir A ver si con esta Podemos hacer esto A ver Me dice que si o que no Tampoco En esta Tampoco Vale Ahí si ya me faltan Me queda solamente Esta opción Si no estoy mal Tampoco Bueno Entonces Si ninguna De estas es Esta maquinaria Para que La necesito Esto era como Para regar Los cultivos Tampoco Me queda Me queda solamente Esta Que son como Girasoles Chicos Tampoco Maquinaria Vale Aquí Aquí lo que Tocaría hacer Es lo siguiente Señores Simplemente Darnos cuenta Esto Para que tipo De cultivo Es Acá hay otro Cultivo Podrá ser este Que es como cebolla Tampoco Bueno 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 A ver Vamos a dejar De momento El arroyo El juego Por aquí Está muy bueno Está interesante ¿Por qué? Porque tenemos Diferentes tipos De trabajos Y con diferentes Tipos de maquinaria Entonces aquí Lo importante Sería ver Esta maquinaria En que lugar De estos Nos sirve Ya sabemos Que con el otro Venimos a arar la tierra Con esta La verdad fue que No leí muy bien Pero podemos Entrar a la descripción De cada producto Y ahí darnos cuenta Para que nos sirve Luego venimos acá Y nos ganamos Unos dinero Vamos Cambiamos Y finalmente Podríamos tener Todas las opciones Para todos los tipos De trabajos Así que espero Que a ustedes Como siempre Les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao, chao